Mueva, 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 así, todas las manitos bien arriba, ¿cómo? Todas las manitos bien arriba, así, todas las manitos bien arriba, todas las manitos bien arriba Tú no puedes borrar el gris de mi alma cuando hay dolor, pero así puedes hacer en tu cama Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Ay, me pierdo como me mientes, siempre me dejas pendiente y me tiras a un poco Ay, mujer, me haces daño, y aunque pasen los años, yo no te puedo olvidar Ay, mujer, como me mientes, y te marchas de repente, nunca dices la verdad Ay, mujer, me haces daño, y mi amor como total, me va creciendo mucho más Yo no sé qué voy a hacer, soy adicto de tu piel, pero a ti nada no importa, me hace mal Eres como un espejismo, pero solo eres abismo En mi vida que se une mucho más Recuerdo que me decías que nunca me dejarías Ay mujer como me mientes, siempre me dejas pendiente Y me tiras aún mejor Ay mujer me haces daño Y aunque pasen los años, yo no te puedo olvidar Ay mujer como me mientes Y te marchas de repente Y nunca dices la verdad Ay mujer que me haces daño Y mi amor como te engaño Va creciendo mucho más Y nunca te puedo olvidar Y nunca te puedo olvidar Todas las manito bien arriba Todas las manito bien arriba Todas las manito bien arriba ¡Adiós! 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 Quédate aquí, a mi lado Tú eres para mí A la que siempre yo Quise entregarle mi amor Siempre soñé, pero no imaginé Y que te fijarías en mí Reconciabas lo mismo que yo Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven, mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven, mi amor Música Y mírame a la cara Y mírame a los ojos Cómo estoy sufriendo Y me duele el alma Y no te importa nada Cómo estoy sufriendo Este gran tormento Y tú ya no me amas Música Y mírame a la cara Y mírame a los ojos Cómo estoy sufriendo Cómo estoy sufriendo Y me duele el alma Y no te importa nada Cómo estoy sufriendo Este gran tormento Y tú ya no me amas Música Música Yo te amo Pienso en ti En las caricias que te he dado Pienso en ti Y por favor no me digas Que me amas Música Pará, 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 loco Pará, pará Pará, pará la música El DJ te pide que... Haga palmas Haga palmas Palmas, 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 palmas Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Música En este crudo invierno de mi soledad Me estoy muriendo porque tú no estás Así no puedes seguir mi corazón Sin mis brazos me siento morir Y tú y yo sabemos cuánto amor Amamos corazón Aunque el amor previle más en misión Que al nacer el amor nos conremos vivimos los dos Cuántas huellas de amor hemos dejado con pasión En aquel cuarto de hotel Ay vida de mi vida Ay como es justo al recordar Que hoy estás en otros brazos Que otro ocupa mi lugar Que nuestro amor es prohibido Y yo te quema igual Y yo te quema igual Música El DJ te pide que... Y yo te quema igual Haga palmas Haga palmas Música Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque tienes que bailar este pasito Y tienes que bailar este pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Pasito, 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 pasito Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza para seguir Tiene unos brazos verdes Y su boca es tentadora Tanto me gustan tus manos Él me enamora Tiene lo que a mí me gusta Ese cuerpo te provoca Y diría que es perfecto Me vuelve loca Ya sé que lo favorito Lo más lindo, amante y bueno Comprador de corazones A mí me mataste el cielo Ya sé que eres favorito El que me manda la vida Como esclava tú me tienes Aún poco me dominas ¡Ay, bla! Hay aventuras a montones Con señoras y menores Mucho ser eso pero nunca como vos Con algunas he vivido el mal papel De marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cara Es como hacerlo Y el cielo Porque contigo me gusta Mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pasen tiempo Se pasa la vida Siempre te amaré Son las 10 de la mañana Y todo el mundo caerá ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento Que aquí estés Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes, tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte Ay, si te diste cuenta que es tarde Para venir a buscarme Yo te ofrezco estar conmigo de vez en cuando alguna tarde Recordar viejos momentos de esos que no se olvidan Ven, que aquí estaré Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Si te sientes que le raste cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo pero solo como amantes Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida Pero solo como amantes Tan solo amantes Con eso ya tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que me hiciste al marcharte ¡Vamos! ¡Vamos! Y se arrepentirá Y querrá volver Y querrá volver Y se arrepentirá Y querrá volver ¿Cómo le explico que por los dos nada sintió yo? Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no está, no está, no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y no volverá Es que seguro Ya encontraron Algún otro amor Quizá no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Y se arrepentirá Y se arrepentirá ¿Cómo eres bien con su despertar? Y ya no estás ¿Cómo puedo hacerme entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Y siempre no volverás ¿Cómo le explico que por los dos nada sintió yo? Que gran amarte quien sabe dónde se nació Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Que utan, no está, no está, no está, no está, no está Y yo ya no estaré